Voy para el frente, como de costumbre. 2.54 de la tarde, ya unos minutos para la casa. 89 grados de temperatura acá en Ayalía. 2.60 de la tarde. 2.60 de la tarde. 2.60 de la tarde. 2.70 de la tarde. y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!